Bueno, pues, sigamos con la información porque después de que se especuló que Araceli Arámbula había llegado a un acuerdo para salir en la bioserie de Luis Miguel en la tercera temporada específicamente, hace unos momentos entrevisté a su abogado Guillermo Pous y aclaró la situación de primera mano. Queremos insistir en un tema relacionado con Araceli Arámbula. El día de ayer vimos la noticia de que ya estaban negociaciones con la productora Gato Grande, con Luis Miguel también, para utilizar su imagen. ¿Es esto cierto o no es verdad? No, completamente falso. No existe ninguna negociación, se mantiene en la posición firme de no autorizar el uso de su imagen y no ha habido ninguna clase de contacto desde que se mencionó en la primera declaración que se hizo hasta el día de hoy. Es decir, ¿Araceli no está interesada ni siquiera en ningún arreglo económico? No, porque jamás ha buscado que sea un tema económico. Su posición fue mantenerse fuera de la serie sin que se utilizara su imagen. Jamás se trató, aunque no hubiera sido ni incorrecto ni injusto porque vive de su imagen, pero jamás se trató de no lograr una negociación económica. Ahora, hemos visto en las dos temporadas de la serie de Luis Miguel el recurso donde se utilizan a los personajes que evidentemente y claramente identificamos, pero cambiando el nombre y cambiando circunstancias. Si esto pasara en la tercera temporada, en el caso de Araceli, y identificáramos a una mujer como la madre de sus dos hijos, ¿cuáles serían las consecuencias para la productora Gatorrelli y para Luis Miguel? Bueno, tienen diferentes alternativas. Por la vía administrativa, demandar un uso no autorizado de imagen. Lo mismo por la vía civil, además de demandar daños y perjuicios. De manera independiente por el contenido, la manera en la que se pudiera dar ese tratamiento, por la violación a la personalidad, a la imagen, a la intimidad, a la privacidad y toda la información que se llegue a divulgar, más allá de los señalamientos que también pueda sufrir la persona. Ok, y regreso también al tema de la pensión. ¿Ese tema está avanzando? ¿Por lo menos podemos creer que en algún momento se solucionará? Aquí el tema es efectivamente lograr que se cumpla con la obligación contraída por convenio y se le pague la pensión alimenticia que corresponda a los menores, o bien actuar legalmente y que sea obligado por la autoridad judicial a que esto suceda. ¡Guau, díaz! A ver, entonces la información que tenemos, lo que estamos viendo con el licenciado Pous, es que la información que yo di ayer no es correcta, que la correcta es que no quiere aracelerar a Mula, aparece en la tercera temporada y que no es cuestión ni de dinero. Que bueno, el día de ayer lo dejó también abierto el licenciado Pous, ¿no? Cuando dijo, no estoy autorizado para hablar acerca de esto, ya el día de hoy es diferente la cuestión, ¿no? Oigan, y siguiendo, fíjense con esto de Michelle y de niña y todo, a través de las redes sociales, se ha compartido una foto de Luis Miguel cargando a su hija Michelle Salas de bebé, ahí estamos viendo la imagen, y con esto decían que evidentemente Luis Miguel sí estuvo en algunos momentos de la vida de Michelle Salas. Ahora, recordemos que Silvia Pasquel, ya no la había comentado aquí en el programa, que sí evidentemente la vio embarazada, la vio cuando recién nació Michelle y que después fueron más esporádicas sus visitas de Luis Miguel a la niña, ¿no? Hasta que se hicieron nulas. Exactamente. Pues fueron que 11 años, ¿no? Por lo menos en la serie sale que 11 años y no es que más, ¿no? Yo creo que más. A lo mejor fueron 15 años, porque tú le decías, no, es que hasta los 3 años la vio. Sí, más o menos. Y luego la volvió a ver a los 18. Así es. Si en Pitágoras no se equivoca, de 3 a 18 son 15. Son bastantes añitos. A mí se me hace que Luis Miguel, para... Y a ver qué es Sor Luis Miguel, Fray Luis Miguel, Fray Miki, que se quiere hacer, que ya quiere que lo canonicen. El gran padre al que las mujeres abusan de él y demás, a lo mejor dijo, 11 años no es tanto. 15, como sea, si es tan cañón. Pero 11, como sea. Ay, no, pero... Ya iba con los hijos de Araceli también, ¿eh? Ahora sí se vio en esta parte. Lo que lleva, sí ha cacheteado a algunas mujeres, o sea, en cuestión de imagen, pero también ha aceptado que no es tan buen hermano, que dejó a Sergio solo en la casa, que no lo pelaba tanto, que corrió a... Ay, pero siempre es por trabajo, siempre se justifica. Ah, bueno, o sea, toda vez que todo mundo, cuando es malo, tiene que tener un justificante, ¿no? Y no estoy diciendo que Luis Miguel sea malo, sin embargo, ya no está como, ay, pobre Miki, pobrecito, sino si están dejando ver, exactamente, si están dejando ver, yo siento que una parte de Luis Miguel actuando un poco por como aprendió de su papá Luis, ¿no? Un poco el relácter, ¿no? Exactamente. Ahora, yo estoy viendo esta fotografía, ¿a poco no la vemos y la volvemos a ver? Y se ve tan feliz, tan enternecido, tan introspectivo con su hija, y luego, ya, la dejas de ver por años. Bonita la cosa. Ay, ¿a poco todo eso viste en la foto? Pues todo. Yo la bajo, yo si no... Ya introspectivo y todo.